Hoy arroz con zamburiñas en 3 minutos y todo, de lata y de bote. Sí, sí, no te lo vas a creer, va a ser tu arroz favorito. Empieza picando un ajo en láminas, bien finitas, y vas a poner una sartén a calentar, a fuego bastante fuerte, vas a poner el ajo, importante todavía, sin aceite, y mientras la sartén se calienta, vas a coger un manojo de albahaca y lo vas a triturar con un poquito de caldo de pescado. Podría ser caldo de verdura, caldo de pollo o simplemente agua, pero con caldo de pescado quedará increíble. Lo trituras a saco, vuelve a la sartén y vas a echar en este momento un chorrazo de aceite de oliva virgen extra y verás que el ajo, que ya está un poquito tostado, empieza a chisporrotear. Le vas a echar una tarrina de arroz cocido. Lo salteas un poquito. Le pones un toquecito de curry y atenta porque todo esto va a pasar súper rapidísimo. Lo salteas un poco, le pones un chorrito de vino blanco, vuelves a saltear justo hasta que se evapore todo. Un toque de cebolla crujiente, de esta de bote que viene ya frita, vuelves a saltear. Una lata de zamburiñas, sí, sí, zamburiñas en lata, que es una de mis conservas preferidas, zamburiñas en salsa de bebida. Se la pones... ¡Mmm! ¡Con todo! ¡Wow! Vuelves a saltear otra vez. Y para terminar, un toque del caldo de albahaca. Lo mueves bien. Terminas de remover y directo al plato. Y tienes un arroz meloso con zamburiñas en menos de cinco minutos y que te digo que da algo más que el pego. Ponle un poquito de ají molido por encima y unas hojitas de albahaca. Arroz increíble, tres minutos, zamburiñas, albahaca y curry. No te puedes creer que sea todo de bote. ¡Wow! ¡Muy bien! ¡Sí!